Si, yo soy Una mariposa Quedó igual como ayer Triste sin las rosas Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Si, igual como ayer Nadie que le pinte una rosa Segu uns en una rosa Quieta Si, igual como ayer Chaque Imletra Seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Siento el sol Sin ti, quien no siente el sol Sin ti, no siente el sol ni el dolor Amor, amor, amor Amor, amor, el amor Amor, amor, el amor Te deseo en la mañana Amor, amor, el amor Amor, amor, el amor Amor, amor, el amor Descubrió que nadie piensa igual Disfrutaba la novia hasta el amanecer Pido una copa Que no desnose, can you bring me down Are you coming down, baby? Are you coming down, baby? Are you coming down, baby? Disfrutaba la novia porque nadie piensa igual Se burlaba la novia hasta el amanecer Pido una copa, que no desnose, can you bring me down? Are you coming down, baby? 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 Gracias por ver el video.